Música Hoy he subido bajo el pecho y he pintado con un beso Me dio por sonreír, me dio por sonreír Cuando, como olvido tu descuento, si te vivo aquel momento Desde que yo quie por ti Siento que la vida mejor quente y que la vida se agreducente Hay dejado todo así, ayer, ayer Me cuenta que lo único que siempre he es cambiado todo Que la grita te quiero, que la grita te quiero Todo color, mi corazón, el corazón, el corazón, el corazón Y el otro lugar, donde la ilusión, se cobra con el sol de tu voz Y nunca llegué a desconocer, que tengo como saber Por qué cambiaría el resto de tu vida por tu amanecer Quiero a tu lado una vez Vuelvo a brillar con tu espejo, y lo vuelvo como un pecho Para verte y no dormir, para verte y no dormir Que me ayuda a recordarte, la energía de la mano Quiero a tu lado una vez 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 Y el otro lugar, donde la ilusión, se cobra con el sol de tu voz Quiero a tu lado una vez 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 Quiero a tu lado una vez